Diseñador gráfico, ilustrador, fotógrafo a ratos y padre a tiempo completo, con una misión muy clara que es que todo el mundo aprenda fotografía. Carlos Larios. Fotógrafo aficionado, un loco enamorado empedernido de la fotografía. Estaría las 24 horas, los 365 días del año haciendo fotos. David López. Bienvenidos a 12 pulgadas, el lugar donde verás, escucharás y aprenderás fotografía. ¿Se le escucha? Yo creo que sí. Es que hemos tenido, como siempre, el problema justo antes de empezar. Además, a los cinco minutitos antes es cuando ocurren los fallos. ¿Media hora antes? ¿Una hora antes? No, todo va bien. Todo se comprueba y todo va bien. Ahora, cinco minutos antes empiezan a fallar cosas. Que nos diga la gente si me escucha, si me escucha bien, porque he tenido que retocar un poco el tema del micro y que nos diga. Carlos, me escucha bien, ¿no? Sí, yo te escucho. Y que no se nos escuche con retorno y con ruidos raros. Antes se le escuchaba a David justo antes de entrar en el directo que parecía un robot. Me lo han cambiado por una inteligencia artificial y me he dado cuenta, pero no, es el David auténtico. Bueno, sí, dice por aquí Gary Cooper 13 que me escucha. Vale, perfecto. Vale, que la semana pasada, como sabéis, estaba papchuchillo David, así que me dejó solamente el peligro. Y no, no lo he sustituido por una inteligencia artificial, ni por nadie más. Falta poco. David en realidad es insustituible. De hecho, no sé cómo pueda hacer el programa la semana pasada sin ti porque son muchas cosas que hay que manejar a la vez para nosotros. Estuvo guay, lo vi yo después y subo un programa muy chulo. Me gustó. Bueno, la verdad que estuvo interesante porque Fernando ya había ido hablando de él un poco. Es un tío súper interesante, sabe, un mogollón de fotografías. O sea, con nada que le des un poco de cuerda, se empieza a enrollar y, vamos, tiene carrete para dado. De hecho, yo estoy por, es otro de los que tenemos pensado traer más adelante de nuevo porque se quedaron muchas cosas de las que hablar y por contar. Con la gana me he quedado de echarla con él. Bueno, es un tío muy majo, ya tendrá otra oportunidad de, ya tendremos oportunidad de tenerlo por aquí. Bueno, como sabéis, esta semana, pues no toca el programa sin invitados. Es decir, como siempre, las secciones inamoviles son las noticias, después la parte del curso, que hoy hablaremos un poquito del tema de, o sea, terminaremos ya con el enfoque. Lo que explicaremos hoy es a qué enfocar según el tipo de fotografía que estemos haciendo. Y después la frase de la semana que está, bueno, que la dijo Fanjo, que es el autor del que vamos a hablar porque vosotros lo decidiste y en la encuesta que hicimos, hoy repetiremos eso de hacer una encuesta para ver qué autor es el próximo del que hablamos. Y cuando terminemos de hablar del autor, pues ya pasaremos a analizar algunas de vuestras fotografías presentadas en el reto, ¿cuál era? La belleza de lo cotidiano. Y además que, o sea, a mí me parecía un reto muy bonito, muy interesante. O sea, si hubiese tenido tiempo hasta me habría planteado participar. Pero bueno, el caso es que, como siempre, vamos a ir avanzando, ¿no? Sí, bueno, antes de empezar, bueno, por aquí dicen que se te ve y se te ve yo con un poco de like, el vídeo, con respecto a... ¿A mí? Sí. ¿A mí? Bueno, que será por... Ahora mismo no sé cómo arreglarlo. No, eso será por la línea, por lo que sea, no. Tampoco es lo que yo lo veo y tampoco es tanto, o sea, pero bueno, lo importante es que no lo escuchéis. Tampoco tenéis que estar mirándole la boca a Carlos, como sale la voz y sale justo... Además, no se me ven los labios. Exacto. Ni los ojos ni los labios. No te acuerdo. No hay problema. Bueno, voy a hacer así, en plan mentriloco. Hola, ¿cómo estéis? No voy a mover la boca y así no se me nota que estoy un poco con de like. O sea, no. Eso queda más ridículo todavía de lo que habitualmente soy, así que... Vamos a hablar normal. Antes de empezar, chicos, los que estéis aquí, si queréis apoyarnos, ya sabéis que con las suscripciones nos apoyáis un montón. Tanto si es de pago como si lo queréis hacer gratuitamente, si tenéis el Prime. Si nos seguís en el corazóncito, también nos apoyáis un montón. Y sobre todo, si conocéis gente que le gusta la fotografía, que le gusta este mundo, que está loco como nosotros, si lo compartís en vuestras redes sociales, también nos echáis una mano muy grande. Nosotros os lo agradeceremos un montón. No hace falta que estén tan locos como nosotros. Con que les guste la fotografía, yo creo que el programa puede interesarles. Yo creo que todo es más o menos... El puntillo... Ese es el nivel más o menos, pero algo de locura hay que tener para... Sí. Y bueno, hay otra cosa. Si queréis venir con nosotros como invitado alguna vez, o si perteneciéis a alguna asociación a la que queráis dar voz, y queráis que la conozcamos y ver qué es lo que haces y todo eso, nos mandáis un email a foto12, con el número foto12pulgadas arroba gmail punto com. No voy a poner un banner. Exactamente. Quedamos un día... No, esta no es. Me he equivocado. Quedamos un día y hablamos pues ya... Bien, si sois autores y queréis que hablemos sobre vuestro trabajo, o si tenéis una asociación y queréis hablar sobre ella, para ver cómo trabajáis. Y sabéis que soy bienvenido para estar aquí con nosotros y se va a dar un ratillo. ¿Vale? Así. En resumen, corazoncitos, like, según la plataforma donde nos veáis, compartidlo en vuestras redes sociales para hacernos llegar a más gente, y si conocéis a gente que le interesaría aparecer en el programa, nosotros estamos abiertos a cualquier propuesta. Aquí, ya abajo en pantalla, para los que nos estéis viendo, está apareciendo por ahí, envíanos tus anécdotas, o lo que quieras, a foto12pulgadas arroba gmail punto com. Bueno, pongo lo de las anécdotas porque os recuerdo que nos gustaría hacer como una especie de sección especial, a ver cómo funciona, en la que hablemos de anécdotas fotográficas. A ver si hoy nos acordamos, no se nos olvida, y uno de los dos contamos una anécdota fotográfica. La última conté yo. Ah, bueno, entonces a mí me tocaría esta vez. Si nos acordamos, contaré yo una anécdota mía. Y tengo una que hemos recibido en... Bueno, hemos recibido dos en el email. A lo mejor, si nos acordamos, pues hablamos de una de las dos. Pero enviarnos vuestras anécdotas fotográficas, vuestras curiosidades, anécdotas y vivencias en la fotografía, que seguro que hay muchísimas. Yo tengo ahí una lista enorme para contar cosas. Bueno, el caso es que voy a compartir pantalla. ¿Para que me preguntas si estoy bien ya? Sí, estoy bastante bien. Va a ser... Soy un buen autónomo. Me puse mano en el puente del 1 de mayo. No me pongo mal lo de hace cuatro años. Me pongo mal lo del único puente que tengo de hace yo qué sé cuánto tiempo. Es lo que es. Pero bueno, ya voy... Ya tiro para adelante. He sobrevivido. Vale. Has sobrevivido, ¿no? He sobrevivido. Bueno. Sobreviviremos. Bueno, yo la semana pasada hice una media maratón de trail, ¿sabes? Por monte. Se llama Trail Los Fuertes. O sea, Los Fuertes, porque había que estar muy fuerte, porque ya cabís revintadísimo, tío. No sé cómo se sobrevivía a eso. Madre mía. Qué cosa más dura de prueba. Claro, estoy fuerte. Bueno, estoy fuertecito. Cada día más. Te voy a correr y ese tipo de cosas. Bueno, el caso es que espero, como siempre, que os guste nuestra espectacular, cutre espectacular portada, que me ha parecido adecuado rendirle homenaje a Indiana Jones y a la última cruzada, porque he escuchado que están haciendo otra nueva película de Indiana Jones, así que guay, porque a mí me encantan. Sí, a ver qué tal. La última a mí no me gustó, pero bueno. Bueno, tiene sus cosillas. Sí, por eso no me gustan, porque tiene sus cosillas. Bueno, el caso es que no dejan de ser unas películas míticas que valdrá la pena ver, ya solo por el entretenimiento que supone. Bien, pues vamos con la primera sección, ¿no? Vamos a ello. Noticias frescas. Vamos a ver algunas de las noticias fotográficas de esta semana. Ahora cuando acabes, tú tengo yo por aquí alguna cosa que también quiero enseñar, ¿eh? ¿Sí o qué? ¿Noticias o...? Cosa curiosa, también. Vale. Bueno, yo tengo aquí, a lo mejor esta, una de las cosas curiosas que querías enseñar. El vídeo... La verdad es que esto lo estoy hablando y se me había olvidado. Vale, pues yo lo tenía guardado. Y además que Joaquín Elfid, que está por ahí por el chat, creo, lo compartió también en el grupo y ya le dije, no, no, así que lo tenemos guardado para enseñarlo. Le voy a quitar el audio porque suena una música, la de... Y si la pongo seguramente no censurarán el vídeo o no pegarán un toque por derechos de autoridad. Así que lo voy a poner sin audio. Pero para que lo flipéis, con lo que la inteligencia artificial puede hacer. Esto es, han creado un anuncio de cerveza generado por inteligencia artificial, ¿vale? Así que lo voy a poner... Es una lástima que los que nos estén escuchando por el podcast no pueden verlo, pero os recomiendo que si... Sí, en YouTube está. Si lo busca... Bueno, yo cuando lo suba a YouTube también el vídeo... Eso, ponéis spot, ahí, beer, o de cerveza, o sea, en inglés, o spot, ahí, y seguro que os sale. Y vamos, porque... Bueno, ya hay varios, ya hay uno de cerveza, hay otro por ahí de pizza también. De pizza también, una risa. Es de... La gente es brutal. Bueno, voy a ponerlo, voy a ponerlo. Es que... Es que... Bueno, fijaros los detalles, ¿eh? Mira la cara de la gente, la boca... Las manos, las botellas están ahí flotando en el aire. ¿Cómo beben? ¿Cuántos brazos tiene ahí la gente? ¡Oye! ¿De dónde salen tantos dedos? Eso, oye... ¿Y cómo beben la gente? O sea, hay uno... Bebiendo como desde un lateral de la botella, otro por el culo. Hay una... Hay gente atriendo por ahí. Bueno, bueno. Es la cosa más... O sea, es una de las cosas más inquietantes que he visto en muchísimo tiempo. Es para frame a frame y ver cada detalle, ¿eh? Dice por aquí Eduardo Sancho. ¡Ah, no! ¡Porfa! La verdad que... Lo dije, Carlos, y lo voy a repetir. Si la IA me va a dar estos momentos, la apoyo al 100%. Sí, ¿verdad? Ya no le voy a sacar más pegada a IA. Si me va a dar estos ratos, ya, fútbol. Es brutal, es brutal. O sea, bueno. La verdad que ha avanzado muchísimo en cuanto a generación de imágenes fijas. O sea, hay incluso muchas fotos en las que los dientes son normales. Está el número de dientes, el número de dedos y ese tipo de cosas. Aún así, todavía tiene margen de mejora. Con respecto al número de dedos, yo he encontrado el por qué. Lo del vídeo... Madre mía. ¿Qué ha engañado el por qué? ¿El por qué salen tantos dedos y tantos dientes? A ver, ¿por qué? No, ahora después lo enseño. Ah, ¿eso es lo que tenías guardado por ahí? Esa es una de las cosas, sí. Ah, vale, vale, vale. Bueno, el caso es que vamos a pasar a la siguiente noticia que es más seria y mucho más relacionada con la fotografía. Es simplemente, bueno, que me ha parecido muy interesante, me ha parecido muy interesante que Fotolari, el blog Fotolari, ha entrevistado a Alex Webb. Además, sé que en el grupo de Espacio 12 Pulgadas, por cierto, sabéis que tenemos un grupo en Facebook que se llama Espacio 12 Pulgadas, que hacemos muchísimas cosas. Y para ser miembro solamente tenéis que responder a tres preguntas y formáis parte de una comunidad súper maja, súper interesante, que además hacemos retos. como veréis, al final del programa comentaremos algunas de las fotos que se han presentado en el reto quincenal, ¿no? Que hacemos. Bueno, el caso es que, no me desvío del tema, han entrevistado a Alex Webb, que en el grupo sé que hay mucha gente a la que le gusta mucho el tema de la fotografía de calle y Alex Webb es un claro y muy buen representante de la fotografía de calle. Y me ha parecido muy interesante la entrevista que le han hecho, sobre todo en el... O sea, cómo se refiere a la fotografía de calle, su diferencia con el fotoreportaje y con el fotoperiodismo y la poca importancia que le da a la herramienta que él maneja, pero admite, entre otras cosas, que aunque la herramienta no sea importante porque él, o sea, la esencia de la fotografía es mirar, es la mirada, es la visión, es el concepto que tú tengas de la vida, de lo que te interese, de lo que no y tal, es cierto que no dejamos de hacer fotografía a través de una máquina y la máquina, por supuesto, tiene su peso, pero el mismo peso que un pincel para un pintor, es decir, un pincel, un pincel, un pincel, elige a un pintor para, ya me estoy liando, un pincel artificial, el pincel elige al pintor, no el pintar al pincel, es maravilloso, o sea, sí, cuando me trabo, me trabo de buena manera, el caso es que el pintor elige un pincel más fino, más ancho, de pelos más largos, más cortos y tal, según lo que quiera pintar, al igual que el fotógrafo necesitará utilizar un tipo de máquina fotográfica u otra según lo que quiera hacer, o sea, yo el ejemplo lo más claro que pongo es cuando queremos hacer fotografías submarinas, que yo jamás la haré porque me da miedo, pero si la quisiese hacer, necesitaría una cámara sumergible o los accesorios para hacer sumergible en mi cámara, no puedo hacer fotografías submarinas con cualquier cámara, ¿vale? Entonces, bueno, el caso es que le echéis un vistazo que yo creo que está muy interesante la entrevista. Dice Eduardo Santo por ahí, el anuncio de cerveza, el anuncio de cerveza lo han hecho Malder y Scully, los expedientes de aquí, ¿me acordáis? Sí, pero totalmente, parece una reunión de extraterrestres, ahí conspirando contra la humanidad. Bueno, pasamos a la siguiente noticia, esta es de DIY Photography que habla de que 100 fotógrafos unen fuerzas para ayudar a la conservación de los océanos a través de la fotografía. Me parece muy interesante lo que han hecho, han puesto durante todo el mes de abril y mayo fotografías a la venta de las cuales el 100% de lo que recauden de la venta de esas fotografías va a bueno, a ver dónde estoy por aquí. Bueno, el proyecto se llama 100 for the ocean for the ocean me voy a ponerme a intentar pronunciar bien bueno, no encuentro el nombre del proyecto pero el caso es para ayudar a la conservación de los océanos o sea, todo lo que recauden 100% va a esa cosa así que echarle un vistazo buscad en internet eso 100 for the ocean vale 100 for the ocean y ¿te gusta cómo producir el inglés? bueno, el caso de beta sale bien chido te pregunto a la un inglés nativo cómo va a salir porque esperaba otra cosa mucho más pero ha sido una risa de aceptación voy a decir la frase enteras 100 for the ocean eso más o menos más o menos bueno, el caso es que es un proyecto interesante yo creo que vale la pena al menos echarle un vistacillo siempre estas cosas de conservación de la naturaleza y demás son muy necesarias sobre todo cuando son así en plan tan como se dice tan por amor al arte que no es que los fotógrafos se lleven parte de lo recaudado ni haya ahí un interés comercial ni nada sino que todo lo recaudado va para la causa estos movimientos a mí me gustan mucho demuestran que las fotos de la especie para mucho más que para subir la red que demuestra que la fotografía ha sido para muchas más cosas que para subirla a las redes exactamente exactamente bueno, de hecho te acuerdas que hace tiempo hicimos un directo en el que hablábamos de cosas que podíamos hacer con nuestras fotografías esas que bueno, que sí, han sido muy bonitas nos han dado muchos likes en las redes sociales pero ya después se quedan muertas de risa en un rincón de nuestro disco duro de nuestro ordenador y que podemos darle más vida pues haciendo varias cosas con ellas entre ellas por ejemplo ofreciéndose las asociaciones para hacer lo típico calendario y cosas de estas que después pueden utilizar para hacer recaudaciones benéficas y ese tipo de cosas es una de las cosas que yo hago por ejemplo o sea, si a mí se contacta una asociación conmigo para alguna colaboración yo si puedo encantadísimo de hacerlo y vamos sin cobrar nada para apoyar la causa benéfica que hagan siempre cuando no sea un aprovechamiento que también hay por ahí cada cosa o sea, que se aprovechan de la bondad de uno y de bueno pasamos a ser tontos hay que tener cuidado también con esas cosas pero bueno en general al menos las que han contactado conmigo siempre van de buena fe ¿vale? bueno, otra noticia cada vez que digo otra noticia toses ¿lo estás haciendo a propósito? no ¿me estás saboteando el noticiario o qué? eso es la cortinilla es la cortinilla del enfermo ¿quieres recuperarte de una puñetera a veces el catarro? por favor es que hace muchos años que no lo pillaba este tendría que ser gordo llevas ya tres semanas con el catarro lo siento madre mía no se me va y si me río y hablo más pues me viene mal ahí tengo ya todo a punto de salir venga, habla cosa de lo que quieras que lo de fanhob es tuyo habla que cambia el gato entonces otra vez no me ha dado tiempo a prepararme nada de fanhob así que tú verás ahora hablaré un poco de fanhob vamos a hablar yo creo que vamos a hablar más de igual ahora comentamos bien, otra noticia eh... ¿lo habéis visto? ¿lo habéis visto? no es coña digo otra noticia entonces no lo habéis oído porque he silenciado el micro pero tú sí Killo creedme he dicho otra noticia y has tosido de nuevo no lo digas más no lo digas más el que causaste de visto eres tú muy bien voy a decirlo rápido otra noticia ahora se me da tiempo bueno Bernat Armangué y Emilio Morenati ganan el Pulitzer 2023 de fotografía por su trabajo en Ucrania como parte del equipo de AP acuérdate del nombre Emilio para noticias de después Emilio Morenati ah vale bueno es un fotógrafo muy muy conocido yo a Bernat Armangué me suena menos de hecho no conozco su trabajo tendría que buscarlo para ver si he visto cosas de suyas pero Emilio Morenati bueno ya es la segunda vez seguida el año pasado también ganó el Pulitzer en el 2022 creo no lo sé entonces bueno es un pedazo de fotógrafo que tenemos aquí en España brutal y la verdad que el trabajo que han hecho es una es una barbaridad además fijaros que cuando estalló lo de la guerra en Ucrania y tal los medios de comunicación salieron todos por patas todo el mundo salió por patas de ahí de Ucrania y ellos se quedaron ahí cubrieron ellos dos bueno fueron dos de los que se quedaron ahí cubriendo las noticias y lo que ocurría allí en Ucrania y bueno en noticias de guerra y tal y imágenes de guerra pues imaginaros lo que ha salido de ahí madre mía bueno echar un vistazo al trabajo bueno aquí en pantalla los que nos veis por Twitch o por YouTube ya estáis viendo que son brutales las imágenes para que tenemos que contactar a Ángel Martín para dar las noticias ¿qué es lo más bonito o qué? bueno Ángel Martín ahora es muy rápido todas las noticias que hemos dado solo las dan menos de dos minutos bueno y más de hecho las noticias de todo el día en dos minutos yo le sigo bueno de hecho sigo todo lo que hace Ángel Martín que es buenísimo bueno pues otra noticia también de Fotolar y parece que esta esta semana el monopolio de las noticias lo ha ocupado Fotolar bueno son unas risas porque la verdad es que me parecen un poco cutres tío las fotos que le han hecho las fotos oficiales que le han hecho a Carlos III por su coronación o sea bueno y las estáis viendo en pantalla ¿vale? las fotos o sea las comparaciones son odiosas pero las comparan claro con dice Cecil Bitton que es el que le hizo a la reina Isabel ¿cómo se llamaba la reina? se me había ido la olla eso a la reina Isabel II las fotos de su coronación comparándolas con las fotos que ha hecho Hugo Burnan que es el fotógrafo oficial de la Casa Real de la coronación de Carlos III será el primo que se ha comprado la cámara hace cinco meses hay una diferencia de iluminación de escenario las poses todo todo o sea es que una es una obra de arte y la otra es una foto ¿sabes? por o sea lo mejor que puedo decir de esta foto es que es una foto parece que Carlos ahí parece una señora mayor pues sí a mí me parece que que como si estuviese de pie delante o sea le estuviesen poniendo la corona la capa el cetro y todo eso ahí delante y de repente ahí le empujase y se quedase así sentada en la silla y en ese momento le hacen la fotografía parece como ahí tirado ¿sabes? yo qué sé no tiene nada de estilo de la foto ni la luz tampoco no sé no sé no sé tío o sea los reflejos del orbe y si es así que está así con ese recorte en los pies que no sé si es así la foto sí sí esa es otra tío está cortado justo por los tobillos el ya saben lo que os digo siempre de que a ver puede ser un recurso compositivo pero en este caso no hay por dónde cogerlo échate tres pasos para atrás y saca al rey entero no le cortes los pies justos por los tobillos que era súper extraño además esos pantalones sin textura ninguna esa iluminación no sé a ver aquí en el artículo dicen que a ver es que el fotógrafo tuvo muy pocos minutos para hacerlo a ver tú eres el fotógrafo oficial sabes que tienes que hacer estas fotos yo me paso días antes preparándolo pensando en la iluminación en la pose en todo y horas antes estoy ahí para que para que sí para hacer la foto en dos minutos en dos minutos y me sobra uno pero porque antes he pasado horas preparándolo todo para que solo sea sentarse este señor o esta señora señora señor señora y apretar el botón y hacer la foto y listo para no hacerle perder el tiempo me parece no sé supongo que la repetirán no creo que les haya gustado estas fotos no sé pues no lo sé pero hay más es que mira esta es que mira la parejita esa foto horrible tío esa foto tío por dios es que el fondo a mí me parece la luz no sé la pose ¿tú has visto la pose de la reina? no sé que la han tirado ahí no sé no está trabajada para nada me duele me duele meterme burlarme porque me estoy burlando del trabajo de otro fotógrafo me da apuro pero es que no hay por dónde escogerlas tío yo qué sé que bueno estas fotos a lo mejor las hago yo y me salen peor pero es que yo no soy el fotógrafo de la casa real de Inglaterra he cogido una persona adecuada para este trabajo y si tienes que pagarle 30.000 euros a un gran fotógrafo a un gran fotógrafo que por ahí se le paga Eduardo Santos está sembrado y dice dios qué horror la típica foto de cuando entras al parque de atracciones tal cual eso me da total o cuando sale de tu cumpleaños que está dando la corona de tu cumpleaños el burger king bueno dejemos a un lado eso cuando veo estas cosas me pregunto ¿cuánto habrá cobrado este señor por hacer esta fotografía pero bueno bien volvemos a otra noticia la ah no ha sido cuando he dicho otra noticia si no es capaz aguantar otra noticia relacionada con la inteligencia artificial que dice que las denuncias por el plagio masivo detrás de las generativas también usan creaciones de fotógrafos españoles ya hace unas semanas hablamos de una noticia de que varios fotógrafos estadounidenses habían unido para denunciar a empresas de inteligencia artificial porque utilizaban sus fotos sin permiso porque no dejaba de ser utilizar las fotos de alguien sin permiso bueno pues también ocurre con fotógrafos españoles se han dado cuenta de que las bases de datos de las inteligencias artificiales estas generativas las que le pones una frase y te generan una imagen están cogiendo información y cachitos para entrenar a esta inteligencia artificial y para crear las propias imágenes están cogiendo trocitos de imágenes de otros fotógrafos y bueno creo que ya hasta la altura todos sabemos que tú no compras una foto y es tuya tú lo que pagas es por usar esa foto es decir cualquier uso que hagas de una imagen como se dice ajena a ti o sea que no hayas hecho tú tienes que pagar por su uso o llegar a un acuerdo con el autor para cómo puedes usarla bueno pues entrenar a una inteligencia artificial y coger cachitos de imágenes para generar esas otras imágenes que crea ese programa no deja de ser un uso de ese trabajo tuyo por el que no te han pedido permiso y mucho menos te han pagado o sea uno de los autores que te acordarás del nombre de ganador del pulitzer español Emilio Morenati uno de los autores que va a entrar en la denuncia es Emilio Emilio Morenati aquí está en negrita Emilio Morenati es uno de los de los que de los que están ahí de los que están usando sus imágenes para aparecer bueno ahí hay nombres de fotógrafos muy 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 conocidos a ver esto de la IA es imparable o sea va a seguir evolucionando van a seguir haciendo cosas con la IA van a quitar muchos puestos de trabajo se van a crear también otros puestos de trabajo nuevos pero es imparable ahora ahora que está empezando es cuando hay que intentar que se hagan bien las cosas porque si no esto se va a ir de madre entonces con este tema los gobiernos deberían meterle caña a eso porque se están aprovechando del trabajo ajeno de otros de otros que además se van a ver afectados en cuanto a destrucción de empleo o sea no sé a ver si hacemos ese especial de internet vamos recopilando información vamos recopilando y ya la última noticia que es barriendo para casa cuando abra la boca cuando abre de mi noticia va a estar cierto el rato desde luego creo que estaba yo más cómodo la semana pasada te podrías poner enfermito más a menudo ahora sí para yo cantaba si me tengo que poner enfermo me estás cobriendo a su vida social no está el caso eso bueno el caso es que he publicado en mi blog esta semana un artículo bueno no es un artículo en realidad es una especie como de de cuento me he imaginado cómo sería que se encontrasen dos personas una apasionada por la fotografía como todos los que estamos aquí y otra que no entendiese por qué hacemos fotos y esta afición que nos da a los que amamos la fotografía y empezasen a hablar pero con la particularidad de que en la conversación la persona que es apasionada de fotografía solo utilizase frases citas de personajes ilustres tanto en fotografía como fuera de ellas pero todas las frases relacionadas con la fotografía y creo que me ha quedado una historia chula me ha encantado mucho a mí me ha resultado divertido escribirla pero además creo que al final el resultado es una cosa interesante que puede ser los nombres son una pasada los nombres bueno son bueno los dos personajes que aparecen son Luz Luz Díaz Fragma y esa es la apasionada por la fotografía y el que es un alguien que no entiende esta disciplina se llama camarón sin alma bueno la verdad que no sé yo así dichos en voz alta sonando tan mejor cuando los ve en pantalla bueno el caso es que os invito a leerlo porque al menos un ratillo vaya a pasar y como ya sabéis que yo opino que las frases estas yo tengo una libreta siempre en la que voy apuntando frases y cosas de estas y para mí son auténticas píldoras de sabiduría en pocas palabras a mí me encanta así que bueno os invito ahí a mi blog no sé si he dicho alguna vez que tengo un blog que se llama fotolarios.id que hago cosas muy interesantes vale y bueno esta era ya la última noticia que decía que ibas a actuar un par de cosas porque claro como es que hoy Carlos también tenía problemas en casa no había apagado la luz no sabía si se iba a conectar entonces pues yo también buscaba algunas noticias que por esto hemos coincidido en varias como la de la denuncia sobre la IA el Premier Publice lo de la rey y reina y bueno ha quedado aquí un par de cosas curiosas que eso lo encontré otro día digo esto lo tengo que poner porque mola mucho y resulta a ver si lo puedo poner por aquí bueno lo que me ha pasado es que me han cortado hoy la luz y creí que no iba a volver la luz hasta el día siguiente pero no se ha solucionado ha sido ahí una confusión de estar rara pero bueno que vamos a hacerle en lo que tiene la empresa de la luz que no te perdona una y después bueno he tenido que salir para otros temas que no vienen al caso pero bueno al final he podido estar aquí y además que me encantan estos ratos o sea yo disfruto mucho el programa este que hacemos y espero que a mí me mola pensar que lo bien que tú y yo nos lo pasamos con el programa este se transmite y por eso la gente nos sigue nos apoya y comparte esto en sus redes sociales y tal para que crezcamos en comunidad bueno a ver qué te ha pasado he descubierto por qué la IA se equivoca tanto en los dedos de la mano y de los pies y es que resulta que la IA se ha equivocado en coger las fotos de por ahí como coge fotos de todo el mundo se ve que se equivocó y cogió fotos de este hombre que es el guine de los récords que más de dos tienen mano y pie que tiene 28 dedos entonces lo comprendí digo ah amigo por eso la IA se equivoca tanto porque cogió aprendió de esto pero cuántos dedos tiene ese hombre 21 27 dedos 7 en cada mano y 7 en cada pie 28 dedos madre mía yo estaba buscando otra cosa random por ahí y me apareció esto digo y es que lo unís y digo ya está ya no tiene más es así podrías haber hecho pasar estas fotos por fotos de inteligencia artificial porque es que parece una foto de estas de inteligencia artificial que empieza a salir deos de todos lados madre mía qué pecha de deos podéis buscar información lo que queráis es curioso ¿cómo se llama? se llama lo digo para los que nos escuchen por el podcast que buscan que busquen bueno récord guinness número de dedos y manos y pies o algo así de la búsqueda sí de récord de más dedos y sale deben de asustarse ya residente en Gujará en la India vale de aquí al lado vamos de aquí al la India el hombre bueno el hombre trabaja es carpintero o sea el hombre tiene una vida normal y corriente es lo único eso que que ya he descubierto eso fue lo que a mí me impactó bueno cualquier decir dice esto será otro invento de la IA no este no es un tío de verdad este es natural va este es el récord oficial y bueno como ves aquí tengo las noticias también del rey y reina aquí está la foto que la ha sacado la foto de la reina fíjate que pedazo de fotón que el fondo es un fondo artificial esa es preciosa pero mira la luz pero mira la pose mira que no estoy seguro tengo que mirar cómo se hizo esta foto porque además me llama mucha atención el fondo y no estoy seguro si es un espejo o un fondo pintado o sea un fondo o bien está pintado o bien una lona pero bueno independientemente de eso es una precisidad de fotón la luz todo la pose todo mira aquí Carmelo Carmelo dice ir a descalzo ¿no? el tío digo bueno es verdad y los guantes de este hombre este hombre no puede ir a un sitio con frío se puede poner esos que no tienen las manoplas bueno y bueno ya y aquí tengo cositas curiosas que me las voy a guardar para el siguiente ¿y en qué dedo se pone ese hombre el anillo de casado? yo que sé porque ese bueno nosotros tenemos pulgar índice a ver nosotros tenemos pulgar índice es que me ha impresionado pulgar índice este es el corazón anular y meñique y el cual este tiene pulgar 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 2 pulgar el que vale y el que no vale que luego cuando cierre la mano no sé si son funcionales tengo que ver el vídeo que está aquí que no lo he visto los ok de este hombre son como los doble checks de Whatsapp es un doble ok ¿!, bueno pues venga vamos a dejar hay que Esa es la explicación De por qué La guía va tan mal Joaquín Elfí O sea, que la calzoncilla no le guarda Con los dedos de la mano, con los dedos de los pies Con los dedos de los dedos No, han hecho un año Treinta y pico Treinta y uno Muy bueno Qué bueno Bueno, bueno Siempre hay noticias interesantes Aquí Acabé he aprendido mucho Hoy ha sido de las noticias Menos fotográficas Que hemos dado, pero ya, madre mía Eduardo Santos Ocho, nueve o diez Lobito Madre mía Cuando le dijeron ¿Cuántos días no vas a cumplir? Dijo, seis Con una sola mano Ocho Con la otra mano Cuando vas a un bar Y soy un grupo grande de amigos Que soy más de cinco ¿Cuántas cervezas? Enseña las dos manos Catorce Catorce Enseña las dos manos Catorce Catorce Este hombre puede alternar Cada día de la semana Se saca los mocos de la nariz Con un dedo Y nunca repite Al mes De uno para cada mes Cada día Se utiliza los pies también Perdón Pasamos a la siguiente sección Eduardo que te ha sembrado Y como me dices Oye, que te va a dar un taxi para tres Madre mía Al final Nos hemos bloqueado aquí Espera Vamos a salir Vamos a salir Seguimos con el curso Seguimos con el curso Ya está Ya está Bueno Cuarta parte Del capítulo 7 Del curso de fotografía Ya sabéis que hemos iniciado Un curso de iniciación Más grande la redundancia Que va a seguir Bueno, hasta donde lleguemos ¿No? Con el programa Son capítulos cortitos Y ya hemos hablado De todos los temas de enfoque Efecto El que nos toca Hablar hoy Que va a ser también cortito Que es ¿A qué enfocar? Simplemente es Decir que Bueno, ya sabía Ya hemos hablado De que De que Que he visto otro comentario Ahí Y ya me he bloqueado Bueno, voy a poner pantalla ¿Vale? Sin ver, Eduardo ¿A qué dedo enfocas? Enfócame al dedo ¿A cuál? De los 18 Y Joaquín le sigue el rollo Si es que Vamos a intentar avanzar Que si no Que si no Bueno Con vuestro permiso Mientras Carlos Sigue con el curso Y vea por agua Momentín ¿Vale? Sí, vea por agua Yo no quiero morir en directo Bueno Mójate el dedito en agua En fin Hay que enfocar Bueno, ya sabéis Que es importante El enfoque Porque Nuestra vista Se va Normalmente Una de las primeras cosas Que ve Nuestra fotografía Nuestra percepción En una fotografía Es que está nítido O sea Una manera de quitarle importancia A las cosas A ciertos elementos De la fotografía Es dejarlos desenfocados Gracias al tema De la profundidad De campo y tal Y lo que cobra importancia Es lo que está más nítido Lo que más nos lleva la atención Porque tiene más detalle Tiene más textura Y nuestra percepción Nuestros ojos Se fijan En ese tipo de cosas Bien Más el cortito Simplemente que tengáis en cuenta Que En retrato Es importante Enfocar a los ojos Todo esto que diga Apreciador Hay que cogerlo con pinza Porque aunque sea Lo recomendable A la hora De hacer fotografía Por ejemplo De retrato Enfocar a los ojos No siempre tiene por qué ser así Pero en general Cuando estamos retratando a alguien Le enfocaba a los ojos ¿Por qué? Por cosas como Lo que se dice De que los ojos Son el espejo del alma Cuando estamos hablando Con alguien Le miramos a los ojos Al menos cuando intentamos Ser educados Porque a veces Los ojos se nos van Para otros sitios A los que no deberían ir Pero bueno En general Intentamos mirar A los ojos De nuestro interlocutor Entonces Es importante eso Que los ojos En un retrato Estén nítidos Ya sean De personas O de animales Los retratos De animales No dejan de ser Retratos Es importante Que los ojos Estén nítidos ¿Vale? ¿Qué te ha pasado? Me cago en la leche ¿Qué te ha pasado ahora? ¿Qué te ha pasado? A la gente esta Que tenemos aquí En el chat Es que están sembrados Los están haciendo A propósito Los están muy Que se vean Del programa ¿Cómo hará una peineta? Con qué dedo ¿No? Seguimos con los dedos Si es que no sepa Que invento Utiliza tres dedos Para una vez que busco Yo la noticia Mira la que estoy liando Métete esto Por donde te quema Métete esto Por los tres idios Que te quepan Intenta aguantarme Bueno Seguimos Eso En paisaje ¿A qué debemos Enfocar en paisaje? ¿Qué debe estar nítido En una fotografía De paisaje? Pues normalmente Todos los planos Es decir En general Cuando hacemos Fotografía de paisaje Todo lo que aparece En el paisaje Debe estar nítido O al menos El plano principal El elemento principal El hito principal Ya andamos Me estás troleando ¿No? No puedo Ya Me cago en la leche Centro bueno Centro bueno Que si es que no avanzamos Al final Nada que hice Otra vez la estante El síndrome de brócoli Si me recuerdas Espacio Sin dedos Espacio Dos dedos En vez de Espacio Dos de pulgadas Espacio Dos de pulgares Oye El programa Es Fotografía Con doce pulgares Ay Yo me muero No Espacio Yo me muero Yo me llamo Por esto Espacio 12 pulgares Sí Es Espacio como cuando en el instituto y yo se daba un ataque de 16 chabas de clase porque no podían parar ¿por qué no pones el pasillo? ay, qué mal por favor ay, qué bueno vamos a intentar el programa del humor era el de hace dos semanas vamos a intentar olvidar los dedos de ese otro, ¿vale? ay, madre mía voy a tener pesadilla y todo con el dolor bueno en fin a ver, paisaje todos los planos o el plano principal o lo que te dé la gana enfoca lo que te dé la gana ¿dónde enfoca por paisaje? venga todos los planos no pone un dedo delante de la cámara 1, 2, 3 o 12 los que tengas por mucho que tenga la cámara tiene un dedo para cada botón nunca se equivoca al apretar el botón de la cámara porque tiene un dedo para cada cosita de la cámara y le sobran y le sobran no, ya tiene dedos suficientes no siento ay, ay, ay bueno, venga ay, madre mía como por lo serio si no la gente lo aprende eso, eso venga ya está ya está no voy a leer más, eh voy a cerrar el chat como lo vine algunos se te unen una chorrada y ya nos trolea ahí van ay, en bodegón ¿vale? en bodegón en bodegón todos los elementos principales todos los elementos importantes en el bodegón tienen que estar aceptablemente nítidos ¿no? tienen que estar enfocados es especialmente importante en bodegón o si es un bodegón en el que hay muchos elementos o hay uno que tengas que destacar pues por supuesto el elemento principal sería el que destacásemos gracias al enfoque al uso de la profundidad de campo y ese tipo de cosas que ya mencionamos un poco ¿no? que era el tema de la profundidad de campo pero profundizaremos en la profundidad de campo en un capítulo más adelante en el curso ¿vale? bien en grupos esto es una cosa que es interesante creo que el último caso en el que me iba a parar ¿no? ¿os habéis fijado que cuando alguien que sabe que sabe algo de fotografía va a hacerle foto a un grupo de gente empieza a decirle que los que están atrás se coloquen a los lados ¿no? todo esto lo hace bueno al final intenta que el grupo de gente al que va a fotografiar esté en una o dos filas como mucho todos unos al lado del otro ¿por qué? porque así están todos en el mismo plano y al enfocar al que está primero no salen desenfocados los de atrás porque todos más o menos todas las cabezas todos los rostros están más o menos dentro del mismo plano al hacer la fotografía así que eso cuando vayáis a hacer fotos en un grupo intentar que no haya mucha gente delante y detrás sino alejaros vosotros para que haya más campo de visión para que entre todo el mundo en la fotografía y que estén todos más o menos en el mismo plano ¿vale? esta vez mi familia una vez que nos fuimos de camping todos juntos parte de mi familia aquí no estamos todos bueno mira que familia más guapa que pequeñitos eran aquí con todo con todo correcto todo tiene pincel dedo en cada mano y en cada pie en mi familia yo solo necesito una mano para contarnos al indio ese hombre le sobran dedos ¿sabes? es verdad ese tío ese tío tiene que tener un montón de amigos ¿sabes lo típico, no? dice los amigos los cuento con los dedos de una mano y me sobran dedos sí, pero es que tú tienes una carta de dedos ay, me cago en la puta ay, bueno en fin ay, creo que ya está bueno, ya, ya pasamos pasamos de bueno creo que no ha sido muy productivo el capítulo de hoy del curso que nos hemos quedado bloqueados con los dedos y nos ánimos macho ay, lo siento llorando estoy de las risas madre vale, bueno pasamos ya del curso ya sabéis enfocad a lo que os de la gana a mí una más y te vas a la calle o el hospital no lo sé o dice Jota Cantuqueo había fumado en el directo hay un clima dice Castillo Jota Cantuqueo había fumado de verdad parece que estamos fumados sí, sí bueno con qué dedos coger a ese hombre los cigarrillos que me carga mi compañero yo estaba tan alegre que estaba medio recuperado ya pasamos a la a la siguiente sesión vamos a pasar a la siguiente sesión venga frases de la semana frases de la semana es con los dedos de las manos con los dedos de los pies no, no, no aquí es otra aquí es otra la frase de la semana de Fanjo vale la fotografía es una forma de crear algo hermoso a partir de lo ordinario y lo cotidiano bueno esta frase viene muy bien esta semana porque vamos a ahora sí conseguimos llegar a la sección de la crítica de fotografía nos lo están poniendo muy difícil sí, sí hoy hoy está está costando si no como nosotros ponen lo que ponen esta gente dice Marich y Marich Mainucha que levante el dedo el que haya entendido el curso del enfoque Marán por favor por favor parad mi salud corre peligro ya está ya está ya está ya está ya está voy a ver un poquito de agüita no esto no 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 es ni medio serio que va a ser serio bueno a ver avisamos a todo el mundo aquí hablamos de fotografía en serio pero no demasiado hoy ni rápido hay espacio para estos ratos además por suerte nosotros todos los programas así porque es que si no nos morimos asfixiados si no no podríamos bueno el caso es que esta frase la dijo Fanjot entre otras muchas citas reconocidas que tienes de hecho habíamos apuntado otra y la has perdido y al final después ¿cómo era la frase que habías apuntado tú? mi propósito es simple mi propósito es simple trato de no desperdiciar el tiempo de mis de mi audiencia de mi audiencia eso que también es interesante porque bueno en este caso él era un fotógrafo que en realidad fotografiaba lo más cercano que tenía él es decir vivía en Shanghái me parece que después se mudó a no sé dónde y fotografiaba se daba paseos por la ciudad y fotografiaba lo que él se encontraba diariamente lo cotidiano de su vida y eso era suficiente para hacer fotografías espectaculares como bueno como ahora vamos a ver y una de su esencia en la fotografía es que son fáciles de leer no tienen no tienen dobles lecturas ni son complejas en cuanto a a su mensaje ni nada de eso son asimilables y fáciles de ver por todo el mundo pero son fotografías muy bonitas bueno el caso es que vamos a pasar a la siguiente sección que es la del autor Fanjo que además es uno de mis fotógrafos favoritos por cierto y ahora te toca hablar a ti y voy a poner por aquí no me quiero explayar mucho creo que vamos a cambiar un poco la dinámica la dinámica porque para qué queremos saber si podemos un poco interesante dónde nació cuando nació más o menos el mundo donde se movía pero para qué queremos saber si ese caso sí tuvo hijos y todo vamos allá al grano al interesante a veces no es relevante otras veces sí como por ejemplo cuando querían regalar una cámara a los hijos a quién fue a la autora que hablábamos que le regalaron a su hijo la cámara a Julia Margaret Cameron la del pictorialismo más conocido en Shanghai en el 31 y luego se mudaron a Hong Kong donde hizo por la mayoría de las fotografías de calle que vemos aquí empezó con los 14 años con una tengo que mirar la marca porque no hemos que tenían en casa que tenían en casa y luego ya su padre bueno su padre regaló la Roy Freya a los 14 años sí empezó antes de los 14 bueno la Brownie sabéis que es lo más básico lo más básico en cuanto a cámara de fotos las Brownie eran básicamente una caja porque creo que no tenían ni siquiera distancia de enfoque ni nada o sea tenían una sola profundidad de campo o sea una sola apertura de diafragma o sea no tenía apertura de diafragma mejor dicho y no tenía posibilidad de enfoque o sea era lo que había quitaba la tapita cerraba y punto era casi casi una escenopeica bueno el caso es que empezó con eso y después pasó a la Rolly Flex que le regaló su padre porque vio que ahí tenía el tío Madera a los 14 años ya ves que le gustaba y que oye y se le daba bien y pues el padre vio el interés por su hijo que está bien ver el interés que tiene tu hijo y ayudarle en ese tema y su padre lo hizo y lo que acentó porque viendo las imágenes el hombre tiene un ojo y un saber de hacer impresionante pues autodidacta él no estudió fotografía él todo lo que iba haciendo lo iba aprendiendo poco a poco iba fallando y arreglando ya ha dicho David que nació en 1931 en Shangai que ha empezado con una cámara brownie y después su padre a cosa de los 14 años le regaló una Rolly Flex con la que empezó a hacer fotografía y enseguida se hizo un fotógrafo bastante conocido y reconocido su fotografía bueno como estáis viendo los que nos veis en el directo y los que venís en Youtube sin todos estos problemas de audio que cortaré todo lo anterior veis que la línea y la geometría es muy importante en sus composiciones que son fuertes son dinámicas tienen mucho movimiento hay muy poca fotografía que sea simplemente estática o sea cuando es una fotografía en la que hay pocos elementos o es una escena relativamente estática se las apaña para que a través de la composición hacerla más dinámica que se vea más movimiento la fotografía utilizando líneas diagonales formas y demás y una cosa muy muy importante en su fotografía es la luz aunque aquí vamos a ver casi todas las fotografías que os estoy mostrando son en blanco y negro también hacía algo de trabajo en color pero es más famoso por su trabajo en blanco y negro en el que la luz la textura la luz de la atmósfera la luz atmosférica es súper importante no sé vale esta es una de sus fotografías más famosas y que no encuentro el nombre creo que se llama The Wuthering of Light o algo así a ver si la encuentro no, no la encuentro bueno, el caso es que hay gente a Fanjot se le conoce como el Cartier Bresson el Cartier Bresson chino y se le relaciona mucho con la fotografía de calle pero él no era fotógrafo de calle y ni siquiera era un fotógrafo purista ya que muchas de sus fotografías están modificadas durante el positivado y el revelado en el laboratorio concretamente esta que es tan famosa suya y que aunque no conozcáis el trabajo de Fanjot seguro que habéis visto esta fotografía en algún lado y os suena Ancora in Paris ya me ha puesto por aquí el nombre gracias Ancora Approaching Shadow eso no la hice decía yo Approaching Shadow de Light on Hong Kong en 1954 muchas gracias y y y y y esta fotografía que es tan perfecta en cuanto a composición está modificada en el laboratorio es decir esta sombra tan potente esta línea diagonal que vemos en la fotografía que llega a los pies de la chica está añadida está incorporada en el laboratorio a través de los tapados y y como habéis visto los que estáis viendo en vídeo el el programa habréis visto que hay algunas fotografías que son dobles y triples exposiciones que las hacía en el laboratorio también hacía esta por ejemplo hacía lo más parecido a los fotomontajes que hacemos ahora en photoshop las dobles exposiciones y demás y lo lo hacía porque lo necesitaba para contar la su visión de lo que era lo que le rodeaba la vida que que le rodeaba ¿qué más contar sobre Fanjot? tienes por ahí ay perdón ahora me hemos pegado a la tosa el que se pega a toman una hermosura es que me da miedo hablar porque no sé si se van a escuchar bueno el caso que el hombre no fue siempre fotógrafo ya de ahí pasó al cine después de sacar toda esta bestialidad de trabajo el hombre pasó al cine y ya se quedó en el cine ya el resto de su vida trabajando con cámaras pues en el cine fue director fue actor y ahí acabó su carrera ¿no? como en el manejo de cámaras luego se mudaron a Estados Unidos y ahí aunque quería seguir con la fotografía pero viendo las modernidades que no le gustaba mucho el rollo lo que hizo fue recuperar muchas fotos que tenía hechas no había revelado y empezó a sacar trabajo que tenía guardado para exponerlo allí en Estados Unidos y ahí ahí terminó no volví a hacer fotografía por lo menos fotos por allí que sean que sean renombradas ¿no? que se haya visto lo que hizo fue sacar el trabajo que tenía guardado bueno lo que decía antes de las dobles exposiciones y demás que ya he encontrado aquí mis apuntes decía que realizaba estas dobles exposiciones en lugar de tomar una sola fotografía para combinar varios elementos visuales diferentes y crear escenas más evocadoras y más poéticas decía que así era su manera de capturar la complejidad y la multiplicidad de la experiencia humana no me salía la explicación y la verdad que son fotografías muy interesantes aquí vemos como a pesar del tipo de fotografía que hagas muchas veces no es necesario ceñirte a una manera única de hacer fotografía o sea la experimentación el probar cosas nuevas hacer cosas diferentes está muy bien y te puede ayudar muchas veces a la hora de de sacar pues lo que quieres contar ¿no? a través de la fotografía esto no deja de ser un medio de expresión y de comunicación la fotografía de Fanjo la fotografía purista que hacía o sea la que no llevaba ningún tipo de toque ni modificación es buenísima pero también hacía otras cosas como yo soy fotógrafo purista con derecho a los es decir si tengo que meterle alguna modificada a la foto lo hago pero además sin ningún problema y sin ningún apuro además se identificó mucho la foto de la prima porque él no dijo en ningún momento esta foto lo ha hecho así no, no él no engañaba a nadie no era así o sea que no hay miraros que luz tío es brutal el tema de iluminación el tema de atmósfera de pillar lo cotidiano que fíjate lo difícil que es porque a nosotros nos impresiona mucho porque es China y esto no lo hemos vivido nosotros pero viviendo allí esto es lo más cotidiano que te puede encontrar bueno de hecho igual que nosotros no vemos nuestras calles ya no vemos nada interesante tenemos que buscarlo mucho pues él allí le pasará lo mismo él era capaz de ver las cosas como otros ya no eran capaces de verlas debido a que era algo habitual suyo pero fijaros que a nosotros nos llama mucho la atención por eso porque tenemos culturas diferentes y esto nos resulta muy exótico pero es que él consiguió reconocimiento y muchos premios en su país de origen en China bueno también en Japón y en otros países pero especialmente fue reconocido en su propio país de origen y por las fotografías que hacía en su país de origen es decir que no es que fuese exótico fuera de su de su ciudad natal sino que él conseguía mostrar la belleza en lo cotidiano lo que os decimos muchas veces y de lo que va alrededor de esta semana que avanzamos ¿no? seguimos con esto digo yo que sí digo yo que avanzar venga si me escucha la gente bueno el hombre sabía esperar que es de lo bueno que tenía o sea él cuando localizaba un sitio que le gustaba esperaba esperaba hasta que conseguí no creo que la foto le hiciera la primera hay fotos por ahí que son de una escalera y hay varias presiones de la misma escena sin mover ni siquiera la cámara y hasta que consigue una que le gusta y eso al final lo que hace también saca una buena imagen en eso en eso ámbito y bueno pues si quiere podéis seguir el trabajo de este hombre es muy interesante lo podéis lo podéis buscar tiene bueno yo incluso voy a buscar las películas porque quiero verlas tanto las que sale como actor como las que sale las que dirige él quiero ver y es muy interesante el trabajo de este hombre la verdad es que a ver por aquí preguntan J.Cartru dice ¿qué libro recomendáis sobre Fan Ho? por lo que se están agotados pues sí son difíciles de encontrar yo tengo aquí varios apuntados como Hong Kong Yesterday The Living Theater A Hong Kong Memoir Soho On Street Photography es decir tiene varios publicados después en el grupo de Facebook pongo varios y a ver si encuentro alguno que haya por Amazon y tal pero son difíciles de encontrar si queréis disfrutar de sus fotografías hay una página oficial de Fan Ho en la que venden su obra también y supongo que es un libro no me preocupo admirarlo y bueno podéis ver su fotografía la verdad que merece la pena echar un ratillo porque a mí es un fotógrafo que me flipa Jaime J.Cartru es Jaime Jaime Cárcel es complicado el tema de los nicks y todo eso es complicado a veces sacaron bueno pasamos a la siguiente sección vamos a ello hay alguna cosa más que se nos haya olvidado ¿no? no venga pues seguimos bien pues vamos con el reto número 7 ya llevamos 7 retos esta es la belleza de lo cotidiano antes de seguir recordaros si os gusta esto que hacemos compartidlo en nuestras redes sociales para hacernos llegar a más gente dadle a like las diferentes plataformas en las que nos veis y ya si os suscribís o hacéis seguidores mejor que mejor recordaros que si queréis participar en el reto tenéis que ser miembro del grupo espacio 12 pulgadas de Facebook ¿vale? para entrar solamente hay que solicitarlo y responder a tres preguntas las tres preguntas son para saber que no soy que sabéis donde os estáis metiendo y que sois humanos no soy una inteligencia artificial ni nada de eso ¿vale? y el reto de esta quincena uy el reto de esta quincena se llama la belleza de lo cotidiano la verdad es que hoy bueno he tenido muy poco tiempo esta semana y hoy especialmente así que yo he elegido varias fotografías ¿vale? que me han llamado especialmente la atención no sé ¿tú has hecho tu selección David? sí eso es mi selección vale las juntamos las dos las comparamos y bueno te enseño yo es que yo he elegido muchas más ahora si acaso las mostramos y ahora vale bueno estas son las diez fotografías que a mí me ha parecido especialmente que encajaban especialmente en el reto en el reto que se llama la belleza de lo cotidiano por cierto quien nos esté escuchando a través de los podcast a partir de ahora vamos a analizar varias imágenes que esto se disfruta plenamente a través de YouTube o a través de Twitch especialmente en YouTube en directo porque podéis intervenir en el programa pero si nos estáis escuchando a través de podcast siempre se aprende algo escuchando aunque no veáis las fotografías y las fotografías siempre se pueden ver en el canal de YouTube en el grupo de Facebook y demás bueno comparadas con tus fotografías si añado alguna más o están las que tú has elegido si quieres te digo la que estoy de acuerdo contigo mira estoy de acuerdo contigo con la foto de Hedricks bueno voy a hacerle una pasada así rápido para que vean la selección que yo he hecho ¿hay alguna que tú hayas elegido que no esté aquí? es que me estás haciendo girar mucho la cabeza vamos no ni que se estuviese haciendo con una maratón no lo que sí que tienes tú dos que yo no tengo vale bueno pues vamos a verlas todas en grande así ligerito ya son las 10 y cuarto bueno no vamos tan mal de tiempo como yo creía que íbamos a ir pero vamos vamos a intentar no extenderlo demasiado con los problemas y con todo madre mía qué programa hoy más surrealista bien esta es de de Hedricks enero bueno fijaros que yo lo que tanto David como yo lo que pretendíamos con este reto es que os fijaseis un poco en cosas como las que hoy hemos hablado de Fanjot que no hay que irse lejos para encontrar belleza a nuestro alrededor belleza en la fotografía entendiendo por belleza un término muy amplio o sea la belleza puede verse de muchas maneras diferentes algo para nosotros resulta especialmente bello para otro puede ser algo muy corriente y muy normal pero a través de las fotografías podemos potenciar podemos hacer ver a la gente como se dice lo especial lo diferente lo que a ellos ya les pasa desapercibido por muchas veces que lo han visto o por corriente que a sus ojos parece claro yo sé por ejemplo aquí esta foto de Javi de V que es una foto del rocío y del césped pues cuántas veces habremos visto esto al pasar por un parque al ir al campo o lo que sea es una cosa que según como haga la fotografía puede resultar muy bella esto es una forma de belleza o justo la anterior la de Jaime de Cárcel un plato vacío de comida pero un plato en la mesa eso además yo entiendo que aquí Jaime sí Jaime ha hablado de belleza en diferentes planos del concepto o sea me parece también un trabajo muy interesante fijaros simplemente alimentos arrugados y tal esto también puede ser bello tal y como lo fotografíen mirad que color más bonito o ese toque de color de las amapolas en un campo aquí ha hecho muy buen trabajo Juan Carlos Pérez por ejemplo fijaros bueno los niños con los que tenemos niños como ha hecho Marcos Cabral con esta fotografía pueden salir fotos preciosas y no me digáis que no tiene una luz bonita interesante la fotografía Montse Martínez una ducha qué cosa tan simple y qué bien sienta y qué belleza tiene qué peculiaridades tiene muchos de los aspectos esta foto está como la de la hierba de ¿de quién era la hierba? Javi BV Javi BV va mucho de sensaciones son sensaciones que compartimos todos exactamente bien o sea la hierba mojada en cambio otras son pues los cotidianos de uno mismo en casa bueno digamos que las fotografías 10 fotografías que hemos seleccionado son Ajedric Enero Carmelo Navarro Fernando Torres Jaime Cárcel Javi BV Javier Cuenca Juan Carlos Pérez Marcos Cabral Montse Martínez y Toya GS ¿vale? y de esas has dicho que coincidimos en 8 hay 2 que no ¿no? hay 2 que no venga pues vamos a ir descartando entonces mira la de Javi BV yo no la tengo por ejemplo Javi BV es la de la de la hierba fresca sí que es de muy bonita muy evocadora es una sensación pero lo veo demasiado la luz creo que podría haber mejorado bastante la foto le veo una luz normalilla para la escena la de la escena la veo una luz más bien normalilla creo que una luz un poco más más cálida le hubiera aportado un poco más de potencia ya no al color porque el color se hubiera hecho un pelín más rojizo pero sí al momento ya que está en una zona está con un pelín de momento también especial incluso cambiar el ángulo de visión para entrar sin un flare para darle un poquito más de atmósfera que ahora mismo si la ves en miniatura es parece una simple entre comillas foto de textura ¿sabes? ¿qué te ha pasado? no, que iba a estilo burras pero voy a poner medio serio o poner una mano o un pie vale, vale pie mío no que son muy feos y del indio tampoco ya que una foto de textura y además una textura que casi todos vamos la mayoría yo creo que la hemos sentido ya que da esa sensación algo que que apoye esa sensación una parte del cuerpo tampoco puede faltar una mano o un pie puede ser no sé un hombro ¿sabes? parte de cualquier cualquier parte de piel hubiera aportado bastante a la foto sí, pero yo entiendo que ha intentado hacer eso la sensación del olor del frescor de la hierba y tal pero todavía podría haberle dado un par de vueltas ¿no? a la idea haber romantizado un poquito más esa sensación esa fotografía para que no se quedase tan plana por decir de alguna manera que no lo es pero bueno para que nos entendamos ¿vale? bueno, pues entonces elimino la de Javi BV ¿y cuál es la otra? la de Javier Cuenca la de Javier Cuenca que es esta de los de la ñora seca eso es que aunque me gustan mucho la ¿sabes? me gustan porque en mi casa de pequeño siempre se ha visto ahora ya no se ven en las casas estas cosas colgadas ¿no? secándose y tal o sea, me recuerda mucho a mi niñez pero creo que creo que lo que es el tema encuadre el tema fondo no le ayuda demasiado a a los propios motivos de la foto que son esos frutos secos ¿no? sí, está demasiado apretado todo, ¿verdad? todo muy junto el fondo con esos puntos blancos tan brillantes no le ayuda mucho llama demasiado la atención igual algo más neutro le hubiera echado una mano para dar un poco más la visión a la vista a los sujetos y eso no separarte a lo mejor no te puedes separar pero sí alejarlo un poquito más si estás en una mesa pues aleja un poquito más una vista un pelín más cenital ¿sabes? subir un poquito un poquito más picado para eliminar un poco el fondo por lo menos eso que sí que luego con el bokeh muchas veces embellece una foto pero en este caso creo que no le ayuda con ese bokeh tan tan difuso más son líneas no llegan a ser puntos exactos como son líneas que bajan o suben no creo que le ayuden especialmente a la foto y luego esos bordes tan ajustados tan ajustados a la derecha el corte de pimiento no me importa tanto el corte de pimiento verde no me importa porque el corte está cortado y ya está pero ese ajuste con el ajo y la parte baja sobre todo demasiado encerrado si recordad que bueno el corte aquí se ve más apretado de la cuenta por el tema de las sombras proyectadas recordad una cosa las sombras proyectadas cuando son intensas como en este caso no dejan de ser parte del elemento forman una unidad con el elemento que estamos fotografiando es decir si esa sombra proyectada la dejamos muy cerca del borde o incluso la cortamos con el borde de nuestra fotografía es como si estuviésemos cortando el elemento lo que antes decíamos de no cortarle los pies al señor rey de Inglaterra al rey de Inglaterra que bueno llegaremos en el curso llegaremos en algún momento en el que hablaremos de la composición y os explicaré exactamente por qué no se recomienda cortar cosas y que ese mismo corte se puede utilizar como un recurso compositivo pero bueno eso ya no lo hallaremos más adelante ¿vale? bueno pues entonces elimino la de Javier Cuenca y nos quedan estas ocho ya el resto ya si estamos ya estamos igual vale pues vamos a ir comentándolas un poquito cada uno esta de ajedri enero me parece de una luz y una o sea una luz y una textura preciosa me parece un blanco y negro me gusta mucho a mí también me gusta mucho me gusta mucho dime dime nada me gusta mucho el minimalismo que ha utilizado el cómo identificamos inmediatamente tanto la escena en sí como el propio elemento es un elemento muy cotidiano un simple vaso de cristal en una mesa de cristal en lo que parece una terraza o cerca de una ventana estas líneas parecen el marco de una ventana casi parece una doble exposición utilizando solamente los reflejos y me parece que ajedri enero es de los míos de los que ha leído el libro de elogio a la sombra que me gusta a mí tanto sabes que ese libro o te gusta mucho o creo que no te gusta nada y yo creo que ajedri es de los que le gusta este libro porque aquí ha intentado utilizar la sombra en favor de la luz ha mostrado la belleza utilizando sobre todo más que la luz la sombra y eso me parece muy interesante yo en este caso me gusta todo en general salvo el ángulo yo creo que hubiera aportado un poquito más a ver igual que en la otra foto de lajo pedía un poco más de contrapicado de picado en esta hubiera bajado un pelín el ángulo hubiera elevado el vaso por encima del horizonte ese que tenemos entre el cristal y el fondo negro para que el contorno del vaso se viera mucho más más claro ya lo entiendo vale sí yo estoy diciendo como lo había hecho yo para que llamara mucho más la atención porque es que estamos hablando de cristal sobre cristal y aunque la forma llamativa forma llamativa no tampoco hace falta que esté toda la copa o sea toda la taza en la sombra pero por lo menos bastante más que ese bordecito pequeño que a mí me parece muy muy medida la composición en la fotografía como encaja justo en el marco que ha creado con los bordes de la ventana eso iba a cambiar quizás un poquito más arriba un poco más abajo un poquito el ángulo iba a cambiar lo de abajo relativamente muy poco porque los reflejos son los mismos quizás un pelín pero ya la copa la eleva sobre la mesa y se recorta sobre el fondo negro y es mucho más llamativa llamativa de por sí por supuesto es un elemento dice lo he pensado pero si hacía si hacía esto la luz de la ventana se comía el reflejo vale que también tenemos que tener bueno tenemos que tener hay que tener en cuenta que no conocemos la situación en la que se ha hecho la fotografía nosotros hablamos desde la ignorancia del contexto del escenario mira dice por aquí no he señalado otro que aquí Ancora Imparois el elogio de la sombra de Junichiro Tanizaki si ese es el libro del que hablo es que es uno de mis libros favoritos y es una cosa muy sencilla vale yo creo que ya he hablado alguna vez de ese libro además siempre siempre lo recomiendo ya te digo te gusta mucho o no te gusta nada porque no habla de fotografía o sea habla de un tío que está intentando amueblar decorar de nuevo su casa así que imagínate un japonés bueno pasamos a la siguiente vale esta es de Carmelo Navarro y esta también me resulta muy adecuada que encaja muy bien en el tema o sea la belleza de lo cotidiano fijaros que de nuevo digo que belleza en el más amplio sentido de la palabra es decir aquí no o sea no es especialmente bonito el escenario pero sí que es entrañable sí que tiene algo especial sí que tiene esa belleza de lo cotidiano si lo miras con otros ojos a ver si eres muy urbanita pues a lo mejor te sientes incómoda aquí a mí me parece una escena súper bonita súper preciosa es un claro ejemplo de belleza de lo cotidiano y además me parece que está súper cuidada la composición y es ese tipo de fotografía no sabes que están cuidados los elementos que no haya demasiado demasiado solapamiento entre los protagonistas y tal sino que además es una de esas fotografías que a mí me parece que te haces preguntas al verla o sea caza ahí ese burro caza ahí esa gallina ese hombre ahí sentado con el recogedor al lado o sea de qué va esto dónde estoy qué me está mostrando y empieza a inventarse alguna historia a mí me ha gustado me ha gustado bastante bastante está muy linda la foto más ¿algo que añadir? no ya cuando repasemos iremos descartando ya vale sí tenemos que ir sacándole ya puntillas sí bueno esta es de Fernando Torres también bueno ya sabéis que yo tengo debilidad sobre las bicicletas además las bicicletas antiguas me flipan esta no es antigua esta es una del decathlon de las modernas pero que tiene ese estilo ese estilo retro y me parece mi chica tiene una y tengo que darle uso yo ah para las bicicletas creo que es igualita esta creo que es la misma vale estas son las nuevas versiones de las bicicletas clásicas holandesas y son muy cómodas desde luego en mi casa tenemos una de estas es de mi hija pero bueno el caso es que a mí la escena me gusta un montón no solamente porque aparezca una bicicleta sino porque Fernando Torres ha medido muy bien el tema de los colores funcionan bien ese verde que enlaza con ese turquesa con ese azul de la señal todo está bastante bien encajado en cuanto a color no tanto en cuanto a composición porque la parte superior sobre todo tiene ahí un corte un poco extraño que quizás se podría haber arreglado con un reencuadre en vertical de la fotografía porque me parece que fuese una foto en horizontal demasiado ajustada por arriba cuando hay espacio todavía por abajo de margen para moverse y que quizás incluso hubiese funcionado bien en vertical aunque hubiésemos perdido parte de esa sombra proyectada en diagonal que le da dinamismo a una foto que en un principio es muy estática es decir me parece muy buena foto muy bonita que muestra bien lo de la belleza de lo cotidiano que decíamos pero que quizás le falta trabajar un poco más o darle un par de vueltas más al tema de la composición sobre todo al encuadre yo creo que para que funcionara así en horizontal hubiera estado muy bien que la bicicleta hubiera estado a la derecha de la ventana hubiera estado una ventana o una puerta hubiera estado en esa zona y hubiera funcionado muy bien en horizontal y así como tú dices funciona muy bien pero en vertical la bici está encadenada a la ventana y si le ven moviéndose a ver a ver si van a creer que la está robando y se va a llevar a Fernando Torres lo suyo está encadenada pero bueno entonces hubiera optado por el vertical sí hubiera puesto encadenado ya lo podíamos haber encadenado hay una argolla en la pared la derecha que hay una argolla pues eso pues ya lo puede haber encadenado ahí la bici es verdad hubiese redondeado la foto joder se lo hice oye ponla ahí que si es lo mismo si no te la van a robar igual la gente la mierda que no tiene consideración con los fotógrafos de ponernos las cosas bonitas para que nosotros le hagamos la foto leche que ve la gente está muy bien la verdad es que la foto es muy fresca está muy bonita sí bien esta es de Jaime Cárcel y a mí me resulta curioso como una foto aparentemente de primera dices tú un plato vacío o sea han comido ahí y ya está dices tú esto ¿por qué la han elegido? ¿por qué dices que esto muestra belleza la belleza de lo cotidiano? porque me parece que es una foto de esas que tienes que pararte un poquito a pensar en por qué ha hecho esta foto y de esta manera y yo creo que habla de la belleza en varios conceptos de ella belleza estética de cómo ha utilizado la luz aunque todavía se podría haber trabajado un poquito más el tema de la luz la belleza de nuevo del elogio a la sombra es otra foto que está muy muy relacionada con la de Ajedric ambos muestran objetos muy cotidianos en los que se ve belleza a través de la sombra más de a través de la luz en estas dos fotografías creo que es más importante la sombra que la luz y después ya las texturas que se forman la composición en la distribución de los elementos como yo sé belleza de lo cotidiano tener un plato en la mesa poder comer poder disfrutar de la comida quedar satisfecho con ello y alrededor esa oscuridad que nos rodea todo el plato es como ese toque de luz ese anclaje a la realidad esa belleza que nos mantiene en marcha normalmente no sé a lo mejor me estoy haciendo una paja mental con el plato pero yo creo que el plato el elemento principal es lo más claro de la foto y me ha dado muchísimo la atención por supuesto y que estamos viendo un plato vacío y la luz acompañada a crear una atmósfera imagínate las fotos de Instagram de estas de comida todas iluminadas con colores por esto es totalmente lo opuesto puede ser una crítica perfectamente a ese tipo de fotografía me encajaría totalmente una foto súper alegre súper bonita y esta es con otra atmósfera más triste más melancólica y la luz ayuda a eso que puede ser no nos no nos la luz es precisamente la que no nos dice me he quedado a gusto porque he comido la luz nos está diciendo más que nada no tengo algo que comer ahora mismo bueno se la ha comido ya ya se la ha comido pero ese ambiente el mensaje el mensaje me puede llevar más a eso un poco más de tristeza me he quedado empachado y estoy a gusto quizás también la belleza de la soledad esta foto parece muy solitaria un único un único plato un único tenedor en penumbra quizás la belleza de la soledad podría también interpretarse una foto tiene varias interpretaciones creo yo habría que una aprendedora de historias de esas que nos gustan a nosotros muy bien bien pasamos a la siguiente esta es de Juan Carlos Pérez y bueno esa es yo que sé prácticamente indudable la belleza de la cotidianeidad de quien se ha llamado así que qué palabra más le ha dicho cotidianeidad cotidianeidad me ha gustado con la palabra me ha gustado con la palabra bueno el caso es que quien se haya dado un paseo por el campo cuando ya están empezando a florecer las primeras casi las primeras que florecen son las amapolas y son toques de color súper curiosos sobre todo cuando crecen varias juntas y tal o incluso como en este caso cuando hay una única solitaria que destaca tanto entre todo lo que tiene alrededor además como el rojo es el opuesto del verde a pesar de que el verde esté más apagado el rojo es mucho más saturado en estas fotografías no sé si habrá hecho un tratamiento de color el caso es que ha conjugado bien no lo parece ha llegado a un punto bastante adecuado creo yo en la intensidad del rojo y en la intensidad de los verdes para darle ese toque tan alegre ese toque de belleza de lo cotidiano de algo que puede pasar desapercibido si no lo hubiese él fotografiado aunque bueno ya te digo que estas destacan mucho las amapoles que te dé curioso lo de nunca centréis al sujeto eso me hace mucha gracia a mí o sea ¿por qué? nunca centréis al sujeto porque quedas fotos estáticas sí, claro a lo mejor quieres hacer eso el único la única puñetera zona de la fotografía en la que realmente lo que pongas llama más la atención que en otras zonas es el centro de la imagen o sea ni regla de los tercios ni fibonacci ni espiral aurea ni lo que te inventes la zona para dar clase nunca censei nunca impare ¿no? ¿eran pare o impare? no, nunca no, los impares son más interesantes que los pares te gustaran los tríos yo soy monógamo que se que vamos esas cosas voy a dar un por ciento no sé si lo sabéis pero ahora el 26 de mayo doy un la primera parte de un curso de composición en Argentina y la segunda parte la doy el 6 de junio algo así hemos tenido que dividirla en dos partes y esto una de las cosas que vamos de las que voy a machacar en el curso de composición el larga dos tercios larga dos impares la proporción ahora todo eso ahí le voy a meter cañeles y voy a intentar enseñar a la gente lo que realmente es la composición lo que realmente funciona cómo funciona nuestra percepción o sea no cómo nos dicen que funciona sino cómo realmente funciona me pongo negro con estas cosas no te pongo a tigre saca el dedo estas cosas seguimos esta es de Marcos Cabral y bueno ya la he comentado un poco un poco antes imagen muy tierna a mí me parece claro una imagen súper tierna siempre lo he dicho los niños los dan de las mejores fotografías que se pueden sacar una imagen muy natural una luz muy bonita con esa luz entrando por la ventana quizás hubiese potenciado yo un poco el contraste entre la luz exterior y la interior haber trabajado un poco yo que sé haberme inventado un flare de eso que os he enseñado a hacer en alguna de las demostraciones de revelado en el que le quito importancia o tapo un poco lo que hay en esa zona concretamente en esta zona derecha para potenciar un poco y darle un poco más de atmósfera a esta fotografía que es la única pega que le sacó me falta un poco de atmósfera en esa luz y fíjate que es bonita la luz que entra por la ventana y como la ha utilizado como ha utilizado el contraluz fíjate que me da la sensación que un día lluvioso sí y que el niño está dentro de casa porque no puede jugar fuera y está pintando y dibujándose yo creo que la atmósfera a mí sí me da una sensación bastante yo incluso es más es verdad no no haberle metido un flare en eso pero quizás pasarla a blanco y negro para que las texturas y la luz fuesen más importantes que los colores en estas fotografías porque quizás los ojos se te van muy al fondo con ese con ese verde que no termina de encajar en todas las fotografías yo creo que esta fotografía en blanco y negro para un blanco y negro así trabajado un poquito funcionaría mejor que en color eso es eso es eso es eso es lo que me lo que me falta lo que me falla creo yo sería cuestión de verla de comparar pero muy bien un buen un buen trabajo esta es de Montse Martínez y bueno ya lo decíamos antes la belleza de una buena ducha y la de como has dicho tú antes es una fotografía de sensaciones que te transmite la sensación además como la ha hecho como fotografiada detrás de la mampara de la ducha con esas gotas y todo lo demás así difuminado desenfocado me parece que te invita a esas sensaciones te evoca esa sensación de o estar luchándose o estar a punto de salir de la ducha muy bien compuesto todo quizás hay algunos puntos que llaman más la atención que otros pero te ayudan a recorrer la imagen a ir saltando de un elemento a otro son suficientemente reconocibles como para saber que estás mirando suficientemente desenfocados como para generarte esa duda y tener que pararte un poco en todos los elementos pero muy bien muy bien construida muy bien compuesta y muy bien trabajar y muy buena idea también sí y lo va a recoger y a limpiar y lo va a recoger el otro eso que si no se quedan las manchas de las gotas de calcio del calcio del agua de la cal del agua esta es de Toya GS y aquí bueno fíjate porque antes mencionaba yo el tema de pasar una foto a blanco y negro porque en las fotos en blanco y negro se pierde la información del color y se potencian las texturas y la luz o sea la diferencia entre las luces y la sombra cobra mucha más importancia en fotografías en blanco y negro que de lo que la tiene en color color es una distracción en muchas ocasiones y esto es lo que ha hecho aquí Toya ha jugado con los tonos en colores que al pasarlos a blanco y negro crea si lo haces bien crea diferentes tonos de grises y ha utilizado muy bien la luz para hacer un bodegón bueno no sé si parece muy natural pero creo que está un poco preparado ¿no? las hojitas y demás las hojas esas no suelen caer encima de los platos de uva en casa bueno no sé si es una casa abandonada tampoco en la que te han puesto también un plato de uvas para tentarte y después no es plástico no es uva de leche no son uvas naturales ¿no? creo yo sí esa hoja esa hoja está preparada por lo menos hay enfermedades se entiende que está preparada bueno que eso no quita que sí estoy aquí lo confirme que es un bodegón preparado en la cena cotidiana está muy bueno pero ha utilizado muy bien la luz es tan lateral que potencia tanto la textura es una manera de una cosa tan simple como un plato de uva lo ha hecho muy apetecible y además muy atractivo muy bonito otra fotografía de esas que emplea la sombra para darle belleza a lo que está en luz lo que decía antes de elogio a la sombra si la sombra el libro básicamente habla de que sin la sombra no hay luz sin lo feo la sombra muchas veces lo relacionamos con lo feo con lo oscuro con lo que no deseamos sin ese tipo de cosas no existiría lo bello lo deseable lo bonito lo luminoso entonces otra foto es la que se utiliza muy bien ah bueno y es la última bien pues ahora toca decidir bueno te voy a decir las tres que más me gustan a mí venga a ver si coincidimos creo que sí no sé la de Jaime la de Juan Carlos Jaime Cárcel Juan Carlos y la de Monse Martínez y la de Monse vale y yo añadiría la de Jadri también es otra que me gusta bien mucho a ver la de Toya Gens la dejaría fuera por algunos cortes que me parecen no tan limpios como sería deseable a pesar de que me parece que es algo que quizás hecho a propósito no me terminan de cuadrar bien el corte inferior de la uva de las hojas y demás quizás haber hecho un poquito más abierto el encuadre o haberlo cerrado más para que no sé ajustar un poco esos cortes la de Calmero Navarro me falta trabajar un poco la luz vale en la fotografía para porque fíjate ahora vista en miniatura no ves que se queda muy plana pues es la sensación cuando la ves cuando la ves en grande en grande no es tan evidente pero si trabajas un poco más la luz en el revelado lógicamente para aumentar los contrastes las zonas y demás pues quedaría más atractiva le daría más ritmo a la fotografía y la Fernando Torres bueno ya hemos dicho el tema del corte y del encuadre la de Marcos Cabral bueno pues simplemente porque creo que le falta ese trabajo sobre la luz y quizás sobre el color como sería pasar a las blanque-negros así que estas son las que nos quedamos vale y de estas cuatro de estas cuatro ya que lo que buscamos es la cotidianeidad la vieja de la cotidiana me voy a basar en lo más cotidiano posible que nos podamos encontrar todos en caso que pasamos desapercibidos puedes sacarlo de algo que tenemos todo y lo pasamos desapercibido en este caso para mí de estas cuatro que son las que más me gustan del grupo anterior para mí en ese sentido las que más se ajustan al reto son las de Jaime para mí y la de Monse vale pues mira yo tengo difícil la decisión esta semana porque me gustan mucho estas cuatro mucho mucho además creo que las cuatro muestran diferentes aspectos del tema de la belleza de de lo cotidiano pero me quedaría con la de Monse en este caso porque es la más positiva de todas ellas y no sé pero esta semana yo necesito positividad en mi vida ya se ha notado antes te voy a poner el video te voy a poner el video te voy a poner ya estamos terminando el programa bueno el caso es que simplemente por el tema de de algo tan sencillo ¿no? o tan cotidiano como es darse una ducha Monse ha conseguido transmitir las sensaciones de frescura de tranquilidad de seguridad queda todo todo ese tipo de cosas con con su fotografía la de Jaime me parece demasiado melancólica la de la de Juan Carlos Pérez está muy bien trabajado o sea no no en realidad no tienen pegas ninguna lo que pasa es que en este caso me guío más por una sensación o sea ya sabéis que esto es una decisión totalmente subjetiva basada en gusto y en mi caso en lo que me ha ido pasando durante esta semana y me atrae más la fotografía de Monse por como simplemente por la positividad que refleja yo creo que las juguetes están muy bien podría ser cualquiera de ellas una perfecta portada del grupo durante las dos siguientes semanas pero la positividad de Monse es lo que más me ha me ha llegado ¿sabes? eso pues está esa es la foto que los dos hemos ¿te parece bien entonces? me parece bien estamos de acuerdo en esa foto ya tenemos portada para las próximas dos semanas en el grupo 12 pulgadas 12 pulgares de Facebook bueno que si queréis participar en el reto tenéis que entrar al grupo contestáis las preguntas os aceptamos si no las contestáis no os aceptamos tenerlo muy en cuenta y una vez dentro ya podéis trabajar en los retos que vamos proponiendo cada dos semanas y si no podemos os gustan si os afectáis lo suficiente nosotros las criticaremos bueno respecto a eso quiero decir una cosa por lo menos lo puedo callar lo siento Carlos pero es así siento eso un poco duro con vosotros pero no con bueno lo voy a decir en general pero he visto sobre todo en este último reto un esfuerzo un poco poco esfuerzo con el tema de sí con el tema de de las fotos yo recuerdo el año pasado cómo nos costaba seleccionar las fotos de entre 15 20 25 fotos de volvernos locos y cómo en esta ocasión no es porque seamos más duros sino porque estamos viendo que una de dos o soy un poco más pasota con el tema o que no tenéis quizás no tengáis tiempo para trabajar las fotos lo que sea pero bueno teniendo dos semanas creo que deberíais esforzar un pelín desde luego en este reto hemos abierto mucho las cosas para empezar ya se puede utilizar fotos de archivo puedes participar cuando quieras y dejar de participar cuando te dé la gana y tenemos el doble de tiempo dos semanas así que al final va a ser verdad eso que digo muchas veces de que las limitaciones potencian la creatividad ¿sabes? y te hacen sacar esforzarte más y sacar más cosas lo que tendríamos que hacer en vez de abrirlo tanto es cerrar más las posibilidades puedo decir que me he parado un poquito porque sé que la gente que participa en el reto en general el nivel es mucho mucho más alto mucho mucho más alto sé que con el mínimo interés que le pongáis sacáis una foto súper chula y esta vez pues y no me lo voy a callar lo siento mucho pero es lo que siento claro que sí por supuesto que si queréis seguir viéndonos y oyéndonos a pesar de este rapacolvo acordaros de no, ya voy acordaros de compartir en vuestras redes sociales lo que vamos lo que vamos publicando estos vídeos recordad que nos podéis ver también en YouTube escuchar a través de podcast que esto se queda en Twitch durante dos semanas pero que dentro de eso de entre 10 días a dos semanas los publicamos también en YouTube y en las diferentes plataformas de podcast haceros seguidores suscriptores mejor porque así esto puede marchar mejor y nada yo poco más que decir simplemente que choca de esos 8 y nos vemos la semana que viene como siempre todos los jueves a las 9 en directo o en diferido en las diferentes plataformas la semana que viene hay invitados además con un trabajo súper súper interesante ¿vale? así que nada bueno un saludo buenas noches y que pasemos bien con la fotografía nos vemos la semana que viene ¿vale chicos? buenas noches a todos chao voy a contarme cuántos dedos tengo que no sé si tengo 10 cuéntate 1, 2, 3 no sé si tengo 10 no sé si tengo 10 no sé si tengo 10